Mi trayectoria empezó hace mucho tiempo ya, unos 25 años, con caballos en Cataluña. Primero eran caballos de competición, competía a nivel internacional y por todo el mundo viajando con los caballos. Y desde hace unos 12 años cambié la competición por la cura de los caballos más ancianos o los que ya terminaban su vida productiva. Se convirtió Casanova en una residencia de caballos ancianos o caballos con lesiones que ya no podían competir y que viven siempre juntos con otros caballos y esto cuidamos de ellos hasta que se mueren. Introducimos un rebaño de vacas, que son vacas de hacemos carne 100% de pasto y manejadas con agricultura regenerativa, que son una serie de rotaciones para que la tierra, el suelo, sea más fértil y termine capturando CO2 en vez de emitir CO2. También el hecho de tener las vacas nos ayuda mucho en recuperar las zonas de bosque que estaban abandonadas, que son antiguos bancales todo y las vacas se meten por todos los sitios y abren estos pequeños bancales haciendo también prevención de incendio. Y hace un año se sumó al proyecto también un rebaño de cabras que forma parte de un espacio testagrario y el conjunto de los tres hace Casanova. Los objetivos del proyecto es siempre el bienestar animal ante todo que todos nos beneficiemos unos de otros y que cada vez esté todo más saludable en vez de cada vez más degradado. La innovación así como más destacable digamos es que gestionamos las vacas con unos collares virtuales que ya no necesitamos hacer cercados, lo hacemos desde el móvil nos ahorramos unas dos o tres horas de ir buscando cada día las vacas sabemos en todo momento dónde están cuando llega al límite del cercado les da un pitido y si se pasan de este punto les da un pequeño calambre casi nadie se da el calambre porque son muy listas y a la que les suena el pitido ellas ya se dan la vuelta. Una mujer que quiera emprender en el medio rural yo le diría que lo que haga tiene que gustarle muchísimo si es realmente una pasión porque es duro o sea la imagen es muy romántica pero el día a día allí no lo es tanto pero también te permite organizarlo tú mismo y gozar de un entorno que estoy segura que en otros sitios no, de otros trabajos no tienen. Este premio espero que nos aporte visibilidad a ver, siempre nunca se sabe lo que va a traer una cosa pero en principio visibilidad y pagar alguna factura Rural con nombre de mujer Rural con nombre de mujer Gracias.